Este video es para nuestros usuarios de Premium en el canal de YouTube o para aquellos que han adquirido el curso de Aprende con Joy. Me imagino que han visto los anteriores videos y saben que esta era una tarea, listar todos los productos e editar el producto. Por ejemplo, tú tenías que implementar el Get Mapping, de manera que puedas devolver una lista de productos de TO. Entonces aquí ponemos Get Mapping. Esto es para lo que tenían que implementar. Y lo mismo pasa con el actualizar. Respond Entity va a devolver una P-Response, va a hacer una C-Rate de Producto. Y aquí vamos a agregar dos cosas. Nuestro Product ID y nuestro Product DTO. Pero vamos primero con el Mapping. Este es un Post Mapping. Podríamos haber utilizado el Put, pero seguimos utilizando el Post Mapping. Vamos a decirle que vamos a aplicar un Act Day. Un Act Day de qué? De Product ID. Ok, entonces como pueden ver ustedes, lo que hay que hacer es asociarle con Pack Variable. Colocar ahí Product ID. Ok, y acá en Product DTO, mucha atención. Porque ahí vamos a usar, para indicar que lo que venga, ya sea de un formulario, desde el cliente, lo queremos pasar al objeto Product, pero también vamos a validar, ¿no? Aplicar las validaciones sobre este objeto. Entonces este también está pendiente para hacer. Esta era la tarea, ¿ya? La tarea. Entonces vamos con la solución de la primera tarea. La tarea exclusiva para miembros del canal y para alumnos de Aprende con Joy. Ok, entonces ustedes, por ejemplo, vienen acá y dicen, ok, yo necesito una lista. Yo necesito una lista de Product DTOs. Le vamos a poner Product DTOs. Va a ser igual a, mi service tiene que tener una lista de productos. Que todavía no tenemos, pero lo vamos a implementar. Entonces, finalmente respondemos con ReponEttity, al cual le mandamos los Product DTOs. Y le decimos que el código de status es ok. Ok, entonces viene la implementación de esta clase. Para implementarla. Listados todos los productos. Entonces, nosotros también aprovechamos que tenemos nuestro repositorio. Buscamos un Find All. Ok. Aquí vamos a declarar la variable local. Le vamos a decir que esto es Products. Ok. Listar Product DTOs igual a New Arribles. Ok. Y para Product. Product. De Products. Para cada uno de ellos, vamos a agregar un nuevo Product DTOs que recibe el producto. Ok. Y retornamos Product DTOs. Ya. Entonces, con esto completamos la tarea número 1. La tarea número 2 se va a parecer mucho a esto de aquí. Ya. Ah, bueno. Ya lo teníamos. Ya lo teníamos. Perdonen. Entonces, lo único que tenemos que hacer es buscar primero. A ver. Primero. ¿Existe la categoría? Si no existe. ¿Cómo vas a actualizar? ¿No? ¿Cómo vas a actualizar? No existe. Pero si existe, ya, obviamente tenemos que tener la categoría. Y acá viene la diferencia con el act. ¿No? Acá tendríamos que tener un Act Day Product. ¿No? Act Day Product. Product ID. Product, perdón. Product DTO. Y la categoría. ¿Ya? Y una vez que hayamos actualizado. No vamos a usar CREAID, obviamente. Pero vamos a decirle. Producto ha sido Act DATED. Y en este caso es un OK. ¿Ok? Pero este método no existe. Este método hay que agregarlo. ¿Ya? Entonces. Aquí como pueden ver ustedes. Vamos a. Product. Product. Igual. Get Product. From DTO. Product DTO. Y te paso el Category. ¿Ya? Al obtener este. Le establezco como ID. El Product ID que está ahí. Y finalmente al Product Repositor le digo. Guárdame ese Product. ¿Ok? Con esto. Tendríamos implementado la tarea 1. Y la tarea número 2. ¿Ok? Puedes probarlo con Swagger. Y de esa manera. Tener listo ya el API del producto. Nos vemos en el siguiente video.